El siguiente campeón del Calcio, la Juventus de Turín, en un escenario arduo para la Vecchia Señora en los últimos años, donde le espera el Sassuolo. Con la ausencia de Mario Lemina, arranca el partido, primera posesión para la Vecchia Señora a la derecha de sus imágenes, desde la izquierda. Que cuenta conazo de Mario Mandzukic para Aleksandro, el centro al primer palo. ¡Gol! De Gonzalo, el Pipita, Higuaín, el cartero siempre llama dos veces, ya avisó hace apenas un minuto, la mandó a las nubes y en la segunda no, perdona. Ocho y medio, primera parte, Mapei Stadium, ya gana la Juve, Sassuolo cero, Juventus uno. Envía esos balones en largo para el desmarque en ruptura, en este caso de Mario Mandzukic, en el vértice, pase atrás para Higuaín. ¡Bien! La tuvo el Pipita para el segundo en el 21 del primer acto, que poco necesita la Juventus, o eso al menos lo que proyecta sobre el verde del Mapei Stadium. Un balón largo a la espalda de la cobertura, la incursión de Mandzukic, que con más facilidad a las soluciones. Ojo que bloquea Higuaín para recuperar en zona ofensiva, el pasa atrás, deja pasar Dybala, que dira gol, ¡golazo! ¡Gol! El de Sami, que dira para la Juventus, pero todo el meritazo, gran parte de él para Higuaín, por el robo, por ir a la presión, por bloquear, por levantar la cabeza, por asistir a un Pablo Dybala, que también sacó el retrovisor a pasear, dejando que el balón rodara para que llegara a los pies de Sami, que dira en velocidad de primera, definiendo de esa forma, que viene en pantalla para el 0-2 en el minuto. En la frontal, veremos si define o no Berardi, al sol Alexandro, falta. Sí, Alexandro que protege. Están Berardi y Aquilani, va a golpear Berardi, la beja en corto para Aquilani, pierna derecha, le envió al primer palo, se pasea por la pequeña, cuidado, reclaman algo. 3-1, yo creo que está exactamente aquí, vemos a Messi, que empieza la falta. Arranca en diagonal para el disparo desde la frontal, al palo, el latidazo de Paulo Dybala, Dybala recogiendo ese balón en el balcón del área. Disparo impresionante, Cosigui tenía detrás o no habría podido parar. Contragolpe, pillando en el balance, a la Juventus, un Sassuolo que ataca con 3, este Espolitano esconde la pelota, pisar el disparo, ojo al rechazo, Matri, Buffon. Se retira Luka Magitelli, el dorsal número 22, el segundo para Cuadrado, le dobla nuevamente Listein, el balón, segundo palo para Manzuki, arriba, el disparo final de Mario Manzuki. Fetiche precisamente. Si no era demasiado sencillo porque llegaba corriendo. Probando suerte, llegando en velocidad y de primera con la izquierda que no suena. Ante Francesco Acerbi, aplaude a los suyos, entra en su lugar, uno que se abarruntaba que podría ser titular, finalmente no lo fue, Omar Rincón. Si, características menos ofensivas.